En el bus le digo que andá con mi bolso, pues con una tovalla, con cuestiones, qué sé yo. Me ha salido una foto. Sí, te voy a sacar la foto acá. Me vienes que andar saludos. Buena, buena onda, gracias. ¡Aquí eso! ¡Oh! ¡Aquí eso! ¡No! ¡Aquí voy a salir como un auto que viene... Se me fue, pues. No, no, no lo dejaron aquí. O sea, es mi departamento. ¿Sí? ¿Verdad? Sinceramente. No, es que yo no sé cómo chucha voy a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 que se quede en mi departamento, no, 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 no. No, 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 no. La si, no es que volvemos a mi caballero, volvemos a mi caballero. Pero es un día horrible. Amigo, el salario es mi departamento. Pero yo lo tengo que volver para aquí. Pero si se lo ponen por otro lado, se lo ponen por otro lado. No, pero no. Me quedo aquí afuera. No, estáis loco. Yo por último me voy a parar aquí todo el rato. Oye, weón, obviamente me tienes que ir a dejar a mí. Sí, es verdad eso. ¿Aquí estamos? ¿De dónde? ¿Aquí, po? ¿Dónde la tomamos usted? ¿Aquí no? No, pero yo no me cagando. ¿Y el cigarro dónde andes por acá? Porque me tienen la pregunta, pero... No, pues mi amor, si, mira. A mí me cagaron en el supermercado de ahí, de toda la esquina, con el borso. Con el borso. Con el borso, porque el borso. No es el borso, es borso. Bueno, borso. Ay, tú tan embrucado. Y muy embrucado tú. Curado y todo, y embrucado. El primer juego es que veo tan... Tan curado y tan embrucado. Bueno, me imagino que eres sano. O sea, de andar aquí con el traje, te juro. Con mucho signo. Con mucho signo. Sí, porque me estoy controlando mis amigos, a ver lo que yo hablo. Alta altura. ¿Qué tal es? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? Te llamo. El portón está aquí, güey. La chucha aquí va adentro, pero... No. No. Yo te llamo. No, estáis locos. Yo prefiero quedarme dormido en el... ¿No querís folla el video? Porque yo no. No. Puta la huete con la tula. Gracias, güey. ¿Qué me importa a mí la tula tuya? Me estoy entiucado. 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 Hola, güey. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Yo soy triste, güey. Si tengo una tula. No, a mí me gusta. No, a mí me gusta. Mi vida es mi vida, güey. Ni yo no le pongo el gorro con nada. Respetable, respetable. Muy bien. Ojalá, güey. ¿Pero qué es el aire? Mi amor. No, venga. Mira que si te tengo que mandar un combo en los ojos, te lo mando y no me cuesta nada. Pero, mi amor. No, venga. No soy fiel. No, güey. Tengo la tula larga. ¿Y qué me importa a mí, güey? Si la güeya que tenga más chiquita me va a entrar a cosquillas. Los güeyores que ya tienen la güeya grande a uno la hacen sufrir, güey. Mi amor. Esta güeya no es... No, no, no es... No es río, pues, güey. Mira, olvídate que hay dos mil. ¿En qué semana? Ay, hay que tomar diagre, ¿qué, güey? Yo tengo cuatro partidas de día que voy a divorciar. Ah, no. Esta güeya no vale. Pues viste, no soy vos, pues. Estoy cagado. No... ¿Sabes lo que manda? ¿Sabes lo que manda? ¡La diabra, pues, güeyón! ¡La diabra! No, 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 mi hijita. ¿Sabes lo que manda? ¡Nicón, neta! Oye, qué hija de culneta, mira. No, estáis huevón, ni cagada. Agarra aquí, mira. Agarra. Eso huevón, esto huevón, huevón, esto huevón. No, 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 mi hijita. No, 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 mi hijita. Este huevón, todo me ha dicho de tu lado. No, 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 no. Si te imaginas que me ha dicho de la hueva, menos de dos centímetros, no, no, no. No, 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 no. Oye, mi hijita, me tuvo la función.